Nos encontramos en las afueras de nuestro colegio para iniciar una nueva aventura. Hoy visitaremos la Plaza de Armas. Vamos con la nota. Aquí nos encontramos en la zona central de la Plaza de Armas, donde aquí se encuentra el monumento en honor a la Libertad de América o la Batalla de Ayacucho. Aquí me encuentro junto a la estatua de Pedro de Valdivia, que fue muy importante en la historia de Chile porque él fundó la ciudad de Santiago. Originalmente la estatua estaba en el Cerro Santa Lucía, pero ahora la podemos ver aquí en la Plaza de Armas. Y aquí también encontramos la obra de los pueblos originarios, que fue hecha por Enrique Villalobos. Es abstracta y representa una semilla, una cara y la vegetación. Aquí se encuentran los monumentos de Raúl Silva Enrique, José María Carlos. Aquí nos encontramos al lado de la Cápsula del Tiempo, que fue enterrada para el Bicentenario de Chile en el año 2010. El objetivo de esta cápsula es ser abierta en el Tricentenario de Chile en el año 2110, que en esta cápsula se contiene objetos de la cultura popular chilena. Detrás de mí se encuentra el edificio de la Ilustre Municipalidad, que se remonta a la época del Cabildo de la Ciudad y las antiguas cárceles coloniales. Detrás mío se encuentra el Museo Histórico Nacional, donde antes se ubicaba el Palacio de la Real Audiencia. Este es el edificio de Correo Central. Nació como casa del conquistador Pedro de Valdivia, posteriormente usado como casa de los gobernadores y presidentes. A mis espaldas se encuentra la Catedral de Santiago, que se ubica al frente de la Plaza de Armas. Fue finalizada en el año 1775. Esta fue la nota, espero que les haya gustado. ¡Adiós!